Un muerto y un desaparecido dejó el naufragio de dos botes con turistas extranjeros. Se ha dado cuenta de la muerte de un turista. Hay dos heridos y otros seis extranjeros desaparecidos. El mundo farandulero pasó un gran susto cuando al ver estas imágenes se supo que uno de los tripulantes de la balsa en que sucedió este trágico accidente era nada más ni nada menos que José Luis Vivo. Era como una película de terror. Podía ver cómo pasaban frente mío las personas pidiendo ayuda y no podíamos hacer nada. El argentino, en un ataque de valentía, decidió hacer rafting en un peligroso río peruano y casi no vive para contarlo. De tal magnitud fue el accidente que dejó como saldo dos fallecidos y a Joche totalmente en shock. Era un episodio medio extraño pero con un final feliz. Gracias a Dios no le pasó nada. Se fueron a hacer un canotaje, no sé, algo así se llama. Como un tipo de rafting con un bote muy pequeño y parece que el río estaba muy crecido por los fuertes temporales que están asaltando ahora Cusco. Así que bueno, gracias a Dios se salvó. No le pasó nada y bueno, un final feliz. Gracias por no llevarme barba. Todo comenzó a eso de las cinco de la tarde cuando emprendieron río abajo para su excursión. Luego de tres minutos navegando, la primera balsa se dio vuelta. Luego fue el turno de la segunda y al final la balsa de Joche corrió a la misma suerte. Cuando caímos al agua la balsa me golpeó en la cabeza y me hundió. Uno de los tres holandeses que iba con nosotros me subió y pude respirar. Casi ahogado pude salir y volver a la balsa. El cordobés no iba solo. A su lado iba Luciano de Paoli, un amigo que se sumó al viaje luego de que Agustín Pastorino decidiera no ir para acompañar a su novia Mariana Marino en el difícil momento que atraviesa. Es más, el Agustín viajaba con nosotros ahora, viajábamos junto para Perú y dio de baja el viaje y decidió quedarse con Mariana. Esta fotografía fue lo último que se supo del ex de Dominic Gallego antes del fatídico accidente. Las que encendieron las alarmas dando a conocer este lamentable hecho fueron las Jochitas, que desesperadas comenzaron a buscar información en las redes sociales. Para los que no saben, Joche tuvo un accidente en una excursión de rafting. Gracias a Dios salió ileso con su amigo, pero murieron dos personas. Joche tuvo un accidente en rafting, pero salió ileso con su amigo por un milagro, aunque murieron muchas personas. Solo darle gracias a Dios. Minutos más tarde, María Eugenia, la hermana del trasandino, confirmó la información, dando a conocer el estado de Joche. Gracias, Jochitas, por su preocupación. Joche y Luciano de Paoli, amigo cordobés que también vive en Chile, se salvaron de tal trágico accidente. Pudimos comunicarnos y nos contó que se salvaron de milagro, como también pudieron salvar a otros turistas holandeses. Tuvieron un ángel de la guarda, dice que parecía de película. Lo más importante es que están bien. Joche un poco adolorido de su brazo por su reciente operación, pero todo bien. Me dijo que vivió el mismísimo infierno ahí. Dice que fue muy brígido, que se quedó abajo del bote y que justo lo salvó un holandés, porque el choque que tuvo cuando se dio vuelta el bote, como que lo dejó medio noqueado, según lo que me contó. Y lo que me dijo que un holandés lo sacó, como que lo agarró así de los pelos y lo sacó y lo salvó. Y me preocupé, obviamente, porque yo sé que a él le gustan los deportes extremos. Ya como se iban dando las noticias, me quedé mucho más tranquila porque caché que a él no le había pasado nada. Pero nada, fue súper trágico, lamentable. O sea, presenció un accidente en el cual él estuvo y además murieron dos personas, quedaron mucho lesionadas. Terrible, si nos enteramos nosotros mientras estábamos en el programa, gracias a Dios a él no le pasó nada. Pero tengo entendido que lamentablemente otras personas sí. Así que, bueno, hacer un llamado nomás, que hay que tener cuidado con este tipo de deporte y hacerlo con las personas que, o sea, donde corresponde, con personas que tengan conocimiento en el tema. Un milagro, porque imagínate, hay como ser desaparecido, dos muertos. Fue fuertísimo, me dijo, que fue un verdadero infierno. Así que, pobre choche, menos mal, gracias a Dios, que su destino no fue en ese maldito río. Moretones y dolores en el hombro que superó hace un par de meses son las únicas secuelas que el accidente dejó en el cordobés. Choche ahora descansa e intenta superar el shock que le produjo ser parte de tan lamentable historia. Un accidente que provocó impacto en el mundo entero y que hoy Choche, por suerte, vive para contarlo.